A ver, entonces no te puedo grabar. ¿Sí o no? A ver, en gañiferos, que hoy es mi cumple. Y he estado, bueno, esta semana no he subido nada, que ya me habéis puesto algo por ahí, que porque no subo nada, pero es que a ver, que he tenido una auditoría en el trabajo y no he podido hacer ningún video y tal. Entonces, os voy a contar. Me he venido a Almería a ver a mi novia y a celebrar que hoy es mi cumpleaños. Entonces, iré luego a tomar algo y tal. No sé si subiré nada de eso. El fin de semana iré a la playa. Entonces, quiero haceros un video en plan... Pues... Pues un poco... Haciendo mi vida. Mi vida, qué vida más triste. Trabajar, casa, trabajo, casa. Y cada 15 días a Almería, que es lo único alegre que tengo. No, tengo más cosas alegres, ¿eh? Que no soy... Vamos a ver, no soy un amargado ni nada, ¿eh? Que tengo más cosas alegres, pero bueno. Y claro, estoy aquí, que he llegado y me tenía María José, pues, una... Un pastel, yo he soplado las velas. Bueno, he soplado una vela porque realmente... Si soplase más... Es que tiene mucha. A ver, un pastel era pequeño y no cogían todas las velas de mi cumpleaños. Porque tampoco es una cosa que... Que aquí tengamos que contar ni arruinarme la vida y tal. Porque sí, porque... He cumplido 17 años hoy y no... Por dos. He cumplido 17 por dos. 17 al cuadrado, no porque sería mucho. Al cuadrado ya no sé. Pero bueno, he cumplido 17 años por dos, que está bien. Que está... Que está muy... Muy bien. ¿No? Está bien. Que no es una edad... Una edad ya... Que Jesucristo palmó antes que yo. Entonces, una edad ya que... Ya he vivido más que el Hijo del Señor. Eso ya en algunos sitios está bien y demás. Eso ya que... Ya le he ganado a Jesucristo. Ya no sé si me crucificarán, si resucitaré o qué me pasará. Pero bueno, que ya tengo 34 años y ya es una edad... Buena. Una edad buena para... Pues eso, para hacer cosas, más cosas en la vida que el gilipollas. Pero bueno, en fin. Y... ¿Qué me tienes? Qué raro se ve aquí grabar en el coche. Siempre grabo en mi habitación o en el salón. Tengo regalitos. Los voy a abrir. No sé lo que es, la verdad, porque... A ver, yo os cuento. Porque son regalos. Porque son regalos. Yo no soy mucho de... No soy mucho de regalos porque no soy un tío materialista. A mí... Con que me den dos besos y me digan que me quieren, ya me tienen ganado. Ahora tienes que ganar dos besos y decirme que me quieres, porque si no, no tiene gracia. No. Bueno, pues no me lo va a decir. Pues ya, bueno, pues ya está. Un pantalón, ¿no? Sí, pero ¿sabes la talla que es, no? ¡No la digas, no la digas! A ver, voy a ver si... Es que me miren la talla. Es para ver si me vale. ¿Qué más da? Si no, lo descambio. ¿Qué más está pasando? Mira, este es un pantalón... Bueno, es que lo van a ver así, dice un pantalón de Jairo. Dios mío, enciende la luz y pon... Espérate. Ahí. Bueno, no sé si se ve. Es que ya se está haciendo de noche. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay. Yo voy a hacer un vídeo de 20 minutos. Bueno, luego... Pero va a dar un poquito más de prisa. Luego cortaré. ¡Oh, maricón! Uy, esto sí que no me vale, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es? Una camiseta. ¿Y por qué no te va a valer? Porque una L. No es una L. Sí. Pero fíjate el tamaño de la L. ¿Eh? Sí, esto es grandísimo. Ahí cabe seguro. Bueno... Y si no, adelgaza. Esto es... Tengo una novia... De que te dé un regalo, hija. Si te gusta, bien. Y si no, adelgazas. Endelgazas, si no. A comer lechuga, dos meses. Ahora. Esto tampoco es así porque no... Endelgazas, no. Los hombros no me endelgazan. Venga. ¿Qué es esto? ¡Wah! Un fumigador. ¿Qué es eso? ¡Wah! Dios, me parezco gilipollas abriendo regalos. ¡Wah! Mira qué es esto. Una vinagrera. Cuidado. Una aceitera. Una aceitera. Una aceitera. Es que en su casa no tiene. Es que en mi casa no tengo. Es muy triste. Y en canales de cocina, prepararse que tengo aceitera ya. Venga. ¿Y esto qué es? ¡Wah! Como soy un salero, ya me muero. ¿Qué será esto? Esto es un unboxing de regalos de cumpleaños. Clarísima. Dios, cuántas cosas. ¿Qué? Venga. ¿Y te quedan trabados? Y no es del chino esto, eh, señores. No es del chino. ¡Wah! Un salero, me muero. Y mira, con ese de salero. Bueno. Al revés. Bueno, da igual. Si no se ve, si luego se ve en el vídeo. ¡Wah! Salero. Dios mío, cuánto papel esto parece aquí. Si tuviera algún canal de estos de reciclaje, fliparían. Bueno, ahora lo tengo en el contenedor. ¡Ay, cuidado! Esto sí me hace falta. Claro. Esto es un bañador de estos de fardar. Bueno, es fardar. Muy bien. Ahí ya se ha acertado. Ya se ha acertado, ya se ha estado lista. Ay, pues mira qué chulo, ¿eh? Es chulo, ¿eh? Pues para la piscina. Claro. Es un... No sé qué pone aquí. Pero mola porque tiene los coles de la Leti. Me gusta. Y el último. Y el último. Y esto ya, pues ya será... Pues no sé qué será. Dios, se está empañando el coche. Esto parece el coche del Titanic. Veremos a ver cómo acaba la película. Y un bañador para la playa. ¡Wow! Bueno, ya sabes que me encanta nadar. Uy, esto qué chulo, ¿eh? ¿No? Hombre, por favor. Qué bonito. Uy, es el tiburón este. Esto es una marca del Qui Dry este. El Qui Dry es que se seca rápido, ¿no? Qui Dry, ¿no? Dry seco. Qui, como en es qui. Que de nele es rápido. Sí, qui, qui es rápidamente. Qui es rápido. Es que no está José aquí para traducir. Porque no solo magia está José. Pero aquí como esto es mío. Y hago lo que quiero. Y no solo magia está mío. Porque vuelvo a José loco. Pero bueno. Bueno, chicos. Voy a cortar aquí. Y seguiremos. Que estoy muy contento. Ah, bueno, mirad. Esta es María José. Diles algo, María José. ¿Ya ha salido en algún vídeo en el canal en San Valentín? ¿Te saqué? Ah, sí. Sí. Diles hola a los engañiferos. Hola, engañiferos. A los jairianos engañiferos. O los highters. Depende de lo que sean. Besitos, guapos. Seguimos. Ahora, os subiré más cosas en estos vídeos. Va a quedar un vídeo chulo, ya veréis. Adiós, engañiferos. Detrás mía hay una hoguera. Matagracia, porque la gente que va a pasar por delante piensan que voy a sacar una foto y se agachan cada vez. Pero bueno, ahí está la hoguera. Ahí está San Juan. ¿Sabes cuánto? No, en ganiferos. Es tempranico. Bueno, tempranico no, son las 10 y pico. Y bueno, me voy a ir a San José, que es un pueblo aquí de Almería. Y ahora estoy esperando a María José para recogerla e irnos a la playa. Vamos a ir a una playa en principio. Parece ser que vamos a ir a los genoveses, que es una playa muy bonita de aquí de Almería, que luego os enseñaré imágenes para que veáis lo flipante que es. Y nada, pues eso. Vamos a ver si baja mi chica. Y nos vamos a la playita, que tengo unas ganas de playa. Va a ser mi primer día de playa de este año. Y nos vamos a ir a la playa. Bueno, chicos, estoy en un... Bueno, no se irá muy bien por el ruido y tal. Estoy en un bar de Almería, tomando mi pinto de verano. Y mirad que pedazo de tapa. No sé si la veis bien. ¿Qué tal las tapas? Un poco dentro. Va un poco dentro esto, ¿eh? Ha ido todo muy bien hasta la última. Que la hemos pedido extra. Y se deja ser extra. Tardas más. Quieres decirte salvo la gente. Pues ya está. Que me he quemado en la playa. Me he puesto colorado, pero bueno, en fin. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, que... Acaban de llegar. ¿Qué comes? ¿Un gallifero? Está grabando... Cucús. Cucús con pollo. ¿Está bueno? Sí, no está malo. Están buenas las tapas. ¿Verdad? Está malo. ¿Y lo que es lo mío? Lo tuyo de rollito de primavera, ¿no? Pero bueno, que ya llevamos unas cuantas que las habrán visto ya porque he grabado cada tapa. Más o menos así que nada. Si queréis venir a Almería, avisadme que yo te digo dónde ponen tapas buenas.